¿Qué es la insurgencia cultural? Ella, la pecadora celeste, fundadora del ala del viento que la agita, dueña absoluta dueña del delirio primero y de la magia, del sofro más azul y de la fragua que atrizó el bajido. Huracán insolente, desataste la siembra en el ideal absorto de tu entraña. Después, alucinada con la luz en el vientre, empujaste al mundo con tus ojos abiertos. Pecadora celeste, los que siguen nombrando tu pecado, te nombran con la boca amarga del sediento, del que enturbió las aguas después de haber saciado su sede destellado. Fundadora del iris, de la sal y el bajido. Debes saber que siguen mintiendo paraísos, costillas y manzanas, purgatorios, infiernos, redenciones. Pero, la vida sigue lapidando leyendas. Cada minuto funda su edén entre los páramos. Y el bajido es un ancho círculo iris perfecto, donde acondecen todas las gamas del milagro, pero la vida sigue lapidando leyendas. Mil nueve noventa.